Y le recordamos, en Torreón el ayuntamiento ofrecerá en enero un 20% de descuento para el pago del impuesto predial del 15 de febrero y del 10 en marzo, mientras que el estímulo para los adultos mayores será del 50%. El horario de atención será de lunes a viernes, de 7 de la mañana a 4 de la tarde, y los sábados de 9 de la mañana a 2 de la tarde. En total, 25 cajas estarán habilitadas entre la Presidencia Municipal, el Banco de México, así como en Cimas. Además de las sucursales de Soriana Constitución, Fundadores, Oriente, Fuentes, Monterreal e Independencia. Y el ayuntamiento de Gómez Palacio informó que ofrece un 20% de descuento para el pago del impuesto predial en enero, del 15 de febrero y del 10 de marzo. Invitan a la población a que acuda a las cajas de la Presidencia Municipal a efectuar su pago a partir del día de hoy. Lo único que tiene que hacer es acceder al portal www.gómezpalacio.gov.mx, Predial Línea, y ahí puede usted consultar su saldo de predial y o pagar en línea únicamente colocando su número de clave catastral. Carlos García, tesorero municipal, dijo que la meta es recaudar 85 millones de pesos. Y ahora vamos a Lerdo porque el ayuntamiento ofrece un 15% de descuento para la población que realiza el pago del impuesto predial. Las cajas en la Presidencia Municipal están abiertas hoy, de 9 de la mañana a 2 de la tarde, mientras que a partir de mañana será de 8 de la mañana a 4 de la tarde, de lunes a viernes, y el sábado de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Los ciudadanos que cuenten con credencial y NAPAM de discapacidad o jubilación obtendrán un 50% de descuento, ya sea en las cajas del ayuntamiento de Lerdo o en cualquier módulo multipago. Bueno, pues ya lo sabe, hay que cumplir para poder ser partícipes de estos descuentos importantes, tanto en Lerdo, Gómez Palacio y por supuesto en Torreón. Nos dicen felicidades a todo el equipo de Teledero Vespertino, feliz año, muchísimas gracias. Y continúan preguntando si es cambio de lámina, bueno ya Kirk nos va a informar al respecto. Buenas tardes para todos ustedes, que Dios los acompañe siempre en este año nuevo que empiezan.